El ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, afirmó hoy desde Santiago de Chile que Venezuela dará una respuesta clara, firme y oportuna a la expulsión de la cónsul de Miami, Lidia Acosta Noguera, por parte del gobierno de Estados Unidos. A su llegada a la Cancillería chilena, donde se reunirá con sus homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, señaló que la agenda es la Unión de América Latina, además de la respuesta al gobierno estadounidense por catalogar de no grata a la cónsul de Venezuela. Vale recordar que la embajadora venezolana en los Estados Unidos recibió la notificación oficial el viernes y la cónsul debe salir del país antes del 10 de enero.